Amigas y amigos, bienvenidos a este espacio llamado 2x2. Hoy tengo el honor de compartir con una dama, una gran dama del humor dominicano y del teatro, una señora que se convirtió, por así decirlo, en un ícono del humor femenino en la República Dominicana. Es un honor para mí recibir a Soraya María Cachita. Hola, Ariel, ¿cómo estás? Todo bien, Soraya, qué bueno, qué bueno verte. Es gracia hablar contigo, porque si no es así, no nos juntamos. Ah, no, no. O sea, que la última vez que te vi, no tuve la oportunidad de compartir así, pero fui a verte a microteatro. Ya, cariñoso. Mira, a sinceridad, yo fui con mi esposa y yo tenía muchos que no me reía tanto así. Tenía, pero tú sabes una cosa. No, pero bien. Y mi esposa es la gente que menos se ríe, cuando va al show. No me digas así de ahí. Y hay que convencerla bien. Una vez saqué yo un viejo de un show mío por esa baña. Porque se te quedó cero. Lo saqué. No, claro, aquí adelante. Y yo le dije, oiga, usted no está gozando. Yo le devuelvo los cuartos, pero me va a dañar la gente. Y lo saqué para afuera. Eso fue en el momento. No, no, no. Eso estuvo fantástico. Era la primera vez que yo iba a microteatro también. Ese día fui a ver, yo creo que vimos como tres obras, mi esposa y yo. Y esa fue la última, eso. Pero eso fue, la gente estaba. Que suerte que las sillas de ahí son chiquitas, porque si no, no se cae y se da duro. No, no, yo eso lo disfruté mucho. Fue una experiencia muy bonita para nosotros. Sí, sí. Y, pero eso era, esa pieza era parte de algo más grande que tú tienes, de lo del ginecólogo, ¿verdad? No, eso no tiene que ver con el ginecólogo. No, no, no. Eso es, o sea, se hizo precisamente para esa ocasión. Para esa ocasión, directamente. Ah, pero mira, un palo. Directamente. Un palo. No, no, me encantó. Me encantó. Que yo lo quiero agrandar, lógicamente, porque se le puede poner mucha cosa a eso. Por eso te preguntaba, digo, porque eso en una versión, por lo menos de una hora, tiene que ser bien. Y el personaje se presta para mucho. Y hoy quiero yo hablar de la construcción de ese personaje. Wow. De cómo, de cómo se formó ese personaje, de en qué, en quién se inspiró. Pues fue un personaje muy icónico desde sus inicios, que yo creo que, sin mal me equivoco. Eh, la imagen de un jabón aquí tenía la cara tuya, ¿verdad? Sí, sí. Duró muchos años. Nomás me dieron tres mil pesos. No relajes. Tú supiste. Tres mil pesos. Duró seis años vendiendo jabón. El jabón con la etiqueta traía el personaje tuyo. Era el símbolo del jabón. Tres mil pesos. Bueno, es verdad, tres mil pesos era mucho en ese tiempo, yo creo. Sí, porque era amigo del dueño del programa donde yo trabajaba. Sí. Entonces, ya tú sabes que uno es casi prostituto en esta cosa. No. Pero no era mucho. Pero no era, no era mucho. Tres mil pesos en ese tiempo. No, no. En ese tiempo se le pagaba un comediante por un anuncio veinte, treinta mil. Wow. Y a mí me dieron tres mil pesos y duraron seis años. Que lo sacaron porque demandaron la canción, los cubanos. Ah, ok. Pero te digo, no solo era el anuncio, sino que también la etiqueta tenía el personaje dibujado. Sí, sí. Era, era. Pero imagínate tú, cuando uno está comenzando de toque, le hacen a uno. Caramba, mira, no, no, no sabía que había sido así. Pero en que tú, Cachita realmente está inspirada en un personaje real, en alguien que tú observaba, que tenía esa. Mira, Ariel, la historia de Cachita es larga. Porque cuando yo era chiquita, mi mamá era una mujer muy rabiosa. Y en mi casa no paraban las trabajadoras. Ok. Entonces, ella me mandaba, me levantaba a las cinco de la mañana, como desde los siete años, y me mandaba a los, parte atrás, a los callejones, a buscar trabajadoras. Yo vivía en Ciudadanos. Yo tenía que subir a San Carlos. Porque si yo no buscaba una trabajadora a esa hora, yo no iba al colegio. Tenía que quedarme cocinando. Wow. Entonces, como no paraban las trabajadoras en mi casa, eso era muy común, que pasara una hoy, otra mañana, otra pasado. Tú eras encargada de casting de la cocina. Exactamente. Y yo las acechaba, yo veía cómo hablaban, cómo se movían, cómo empacaban sus cosas para irse los fines de semana. O sea, fue como un estudio obligado. Cuando me llamaron para un personaje de la señorita Enriqueta, me dieron la trabajadora, y yo dibujé a Cachita. Entonces, Cachita fue como una mezcla de tantos rasgos que yo conocí. Y date cuenta que el lenguaje de ella tiene todos los modismos. Ha habido y por haber, y las deformaciones del lenguaje ha habido y por haber. Porque me las aprendí todas. La del sur, la del jabón. Eso te iba a decir, eso te iba a decir, porque, por ejemplo, mucha gente ha tratado de hacer personajes así, pero siempre está marcado de si es del sur, o si es del cibao, pero Cachita tiene una mezcla que tú dices, pero ¿de dónde es ella, por fin? De todo, de todo. Lo único que no le incluí fue la I. No incluye la I, pero sí incluye palabras que son propias del cibao. Por eso es que uno lo ve y dice que es como una mezcla. Tú no puedes decir, vea, es Vanileja la muchacha, es San Juanera, es Sibaeña, no. Y te puede meter un aguata. Exacto. Te puede meter, pero no el I en sí pura. Pero tú calculaste todos esos rasgos también de su estado civil, de la vestimenta, todo eso tú lo veías. Sí, porque, por ejemplo, cuando yo comencé en el teatro, de hace muchísimos años, no es como ahora, que si, por ejemplo, ay, mira, Ariel me da ese personaje, déjame ponerlo. Antes no, antes esté así. Primero tú tenías que ser actriz. Segundo, te ponían a hacer una historia del pasado. Que tuvo ese personaje antes de que sucediera lo que estaba sucediendo en escena. Y del futuro. Oh, del futuro también. Sí, era un estudio muy profundo. Es decir, que tú, desde antes tú, construyendo el personaje, tú tenías que saber cuál iba a ser la evolución del personaje. Exactamente. Porque todo lo que pasa en el momento de la obra tiene que tener una justificación con el pasado y una consecuencia en el futuro. Ok. Por ejemplo, si Cachita no estudió, va a permanecer toda la vida así. siendo trabajadora. Sí. Entonces, te ponen a hacerle un futuro. Si se casó, cuánto hijo tuvo. Tú me entiendes. O sea, fuera del momento del escena. Era el, esa es la verdadera actuación que usaba. Entonces, fue un personaje creado para el teatro. Nació en el teatro, sí. Fue para la señorita Enriquez. ¿Y cómo lo llevas a televisión, entonces? Eso fue una coincidencia. O sea, si tú supieras, Ariel, que a mí la televisión no me llamaba mucho la atención. Porque el sueño mío era irme del país. Ok. O sea, estudiar, actuación y toda esa cosa. Y Milagrito Martínez, una actriz muy querida mía de esa época de teatro, trabajaba con Ángel Lluís en Telerrelajo. Telerrelajo. Ella se enfermó y Ángel me llamó Soraya Rín para que sustituya a Milagrito. Y nos escribió a Teresita Basili y a mí. Cachita y Doña Chu. Eso nada más duró como un mes. Porque en los 25 años de Telerrelajoico, en el Estadio Olímpico, cuando Cachita entró con cuatro semanas en el Aero 5. Eso fue un desastre. Espérate, dígase que tú hiciste cuatro semanas en el Telerrelajo y ya tú estabas pegada. Ya. Así mismo fue. Esa mujer arrasó desde el principio. Pero quizá debe ser por eso, Ariel, porque tiene tantas cosas juntas que la gente se reía por identificación. Aparte de que todo el mundo tenía una trabajadorita sin uniforme. Sin uniforme, claro. Sin uniforme y unos rolos eternos. Exacto. Que salían con rolos. A Cachita lo que le faltó fue el yerbazo abajo de los brazos. Exacto. Pero sí, sí. Lo de los rolos y las redes sillas era algo muy, muy, muy pintoresco. Muy común. Era común. Sí, sí. Yo recuerdo que en ese tiempo, en casa de la abuela mía, que era donde yo vivía cuando tenía, para ese tiempo, había una trabajadora que yo nunca la llegué a ver sin rolos. No. Era algo normal. Como que las mujeres se dejaban los rolos para ese oficio. O sea, que tienen los moños duros. Sí. Porque no hay moños malos. Tú sabes que ningún moño malo. No, no hay moños malos. Hay moños que son enemigos los peines. Exactamente. Y entonces, ese tipo de muchachas se soltaban los rolos nada más para ir para la pita. Para la pita. Ay, la mentira. Quizás muchos jóvenes no entienden lo que es ir para la pita, pero sí. Ir para la pita, para la discoteca, para el bar. Sí, no, no. Lo que es que, claro, en los campos, la mayoría de la gente vive adentro, no en la misma autopista. Entonces, los negocios siempre están en la autopista. Entonces, ya vamos para la pita. Exacto. Vamos para la pita, para el bar. Sí. ¿Entiendes? Entonces, tenía tanta popularidad que ya en un mes, ya tú prácticamente estabas metida en otro programa. Ya es el programa número uno. Exacto. Entonces, Cachita le dijo a Freddy como que estaba muy gordo, que ella le hacía una dieta que los rebajaba. Y entonces, él se rió, como tú te acuerdas que se veía en el oído, pasa por mi oficina. Y ya tú sabes. Esa risa era la llave del éxito. Sí, en ese tiempo. En ese tiempo. Que a mí no me gustaba, déjame decirte, a mí no me gustaba eso. ¿Por cómo así? Porque como yo, no, porque como yo tengo un origen de teatro, en el teatro se decía que el actor que se ríe de su propio chiste es un estúpido. Eso, eso es lo que le enseñan a uno, pero. Pero. República Dominicana es una excepción. Exacto. Exactamente. Entonces, todo el mundo ya aquí se adoptó ese sistema de Freddy, que si tú haces rey al otro, pues tú eres bueno. ¿No entiendes? Pero, realmente, después eso me motivó a escribir comedias para el teatro. Para demostrarme a mí misma que no era por la risa de Freddy que yo era buena, que era buena por mí misma. Ok, ok, ok. Ya entendiste. Ok. Y a veces todo tiene un porqué. Ok, ok. Y el personaje, bueno, estuvo tanto con Freddy y estuvo en el show del mediodía. Sí. ¿Qué tiempo duraste haciéndolo en televisión? Todas las semanas. Sí, exactamente. ¿Qué tiempo duraste haciéndolo en ese? En ese show fueron como 10 años. ¿Como 10 años? Como 10 años. Fueron como 10 años en diferentes etapas. Porque en el 91 yo me fui a poner mi programa de Sora, llamaría más. Sí. Me fui para Raintel. El gordo me dijo, no te vayas para allá, que eso está jodiendo, que sé que cuánto y... Pero estaba la guerra de la papeleta en ese tiempo. Estaba cayendo. Estaba cayendo. Y el canal también. Entonces, no conseguí el paso en ningún otro canal. Tú sabes cómo es cuando uno no consigue el paso. Y ahí me metí. Entonces, después, al año y pico, casi dos, tuve que cerrarlo porque si a ti en un contrato te ofrecen tales beneficios y te los van quitando, tu costo va subiendo. Claro. ¿Qué te digo con esto? Que si te daban tres camarógrafos y después te dicen que hay que pagar los camarógrafos. No fue así, pero poniéndote un ejemplo. Claro. Óyeme, yo llego un momento en que no aguanté. Exactamente. Entonces, te dicen que no te iban a cobrar algo y vuelves al show del mediodía. ¿Y en qué momento es que tú decides hacer un stop? Con la televisión. Con la televisión. Eso fue. Mira, a mí me dolió mucho que yo fui a Broadway. Fui la primera actriz dominicana que llevó. Me imagino que habrá ido alguna, no sé, pero yo fui la primera que fue a Broadway, Broadway, con una obra mía, Pensión para Señoritas. Sí, yo me acuerdo de ser el nombre, Pensión para Señoritas, sí. Pensión para Señoritas. Y me dio mucha tristeza que nadie lo cubrió. El evento. Pero la obra tú la habías presentado aquí primero, en Bellas Artes. Sí, se presentó aquí primero, la vio un productor de allá, del teatro del Equitable Tower, y a través del repertorio español hicieron los contactos y los llevaron. Pero, lo único que yo saqué de eso fue un periodista del Listing USA, que se puso a compararme con mi compañero, y puso una cosa tan fuerte como, Felipe y Cusquín están en tu casa de restauración, en lo que Cachita está en Broadway. Dime, ¿pa' qué? Eso es como echarte a donde los lobos, ¿tú me entiendes? O sea. Claro. Y tú esas cosas yo dije, pero Dios mío. No había la necesidad. No, y además que ellos son buenos. Claro. Ellos son buenos en su área. No eran teatro, pero ellos son excelentes. Entonces, ¿por qué echarles ese cubo de porquería? ¿Tú me entendís? Contra, sí, claro, claro. Digo yo, mira, Soraya ya está bueno. Yo como que tú creo que debes buscar un tigre, cazate, y parió un muchacho. Porque, ¿tú entiendes? Entiendes, estaba un poco triste yo, por ejemplo. Entonces, pero eso significó que no seguí. Esa fue una decepción hacia los medios. Hacia los medios, como manejaron la cosa, no me fueron a cubrir, pero sin embargo, ¿por qué? ¿Para qué? Tú eres artista y él, tú sabes lo que ha sido. Claro, 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 claro. No había necesidad de enfrentar a uno así. No, no. Y los muchachos nunca hicieron alusión a eso, pero cada quien es libre de pensar lo que quiere, tú sabes. Sí. No me gustó. Sí. Ninguno de ellos nunca te manifestó nada, ¿no? No, no. No, respeto. Por respeto y que tú sabes que ellos son chulos, pero dentro de mí fue feo. Entonces, tú decidiste dedicarte a la familia durante ese tiempo. Aunque tú retornaste más tarde a la televisión de nuevo, perdónala ahora, fue. Sí, en el 2000. En el 2000, pero como que no encajé. No. No encajé. Y tú sabes que después del trabajo que yo hice, volver a la televisión a ser uno menos bueno, no por el medio, ni porque el programa era malo, sino no encajé. Entiendo. ¿No encajaste porque estabas quizá con gente que no era de tu generación o no era el tipo de humor? No, no. No recibí el mismo one-two. Ok. Bueno, era el mismo one-two, no se recibía la misma intensidad de efecto. Con lo que era el humor y con lo que era quizás las horas en que me colocaban. Mira, la televisión, y tú lo sabes, tiene muchos intrínculos. Si tú, si a ti te colocan en una hora doblea, donde tú tienes mayor audiencia. Sí. No es lo mismo que te pongan a las doce de la noche cuando el programa se está acabando. Y cuando tú comienzas a trabajar. Marito. Caramba. Sí, sí. ¿Puedo hablar? Sí, yo sé, yo sé. Pero entonces tú vuelves en ese tiempo, sales de nuevo, entonces ya ahí tú. Llegó un momento como tú dijiste, ya lo dejo aquí. Y te dedicas. Es el tema de la televisión, pero te dedicas. Y sigues, comienzas a trabajar en el teatro. Entonces ahí, cuando lo dejé, me fui a la universidad, ya mi hija estaba nacida. Sí. Y me fui a la universidad e hice la licenciatura en dirección de teatro. Sí. Pero desde 1996, yo estaba dando clases particulares en la tarde a niños, por mi escuela, teatro. Sí. Telón S.A. Telón, sí. Telón, teatro Telón. Y de ahí, duré hasta este año, que la pandemia me lo debarató. Porque ya los papás nos van a mandar a los muchachos de que estudian teatro. No van al colegio y van a estudiar teatro. No, no, sí. Y durante todo ese tiempo, son muchos los egresados, entonces, que han pasado por las manos tuyas. Sí. Tengo muchos niños egresados. Inclusive algunos de ellos han hecho películas. ¿Ah, sí? Han instruccionado en el cine. ¿Cómo? Ya son hombres viejos, ya. O hombres y mujeres, hombres y mujeres. Así mismo, el otro día vino uno aquí, que el novio tiene negocio con mi esposo. Esa estudió conmigo en el 95. Ay, profesora, ay, Dios mío, y usted se casó, y tuvo un niño, ay, usted tan dulce. Digo, tú eres Mariela, porque no se me oí del nombre de ninguno de esos muchachitos. Ah, por tú. Eso es parte de la vocación. Sí, a mí me encanta la clase. Eso es parte de la vocación. Pero, hace unos años, has retomado de nuevo el personaje, has hecho espectáculos, estuviste con Fredín también ahí. Sí. Entonces, la gente... Hicimos el ginecólogo. Sí, hicimos el ginecólogo. Con Fredín, luego fui. De tal manera que la gente no le ha perdido el cariño al personaje. No, no. No, y en la calle no me dejan tranquilo, Ariel. Es como si fuera ayer. Exacto. Y claro, he tratado de conservar mi público. Y a veces me preguntan, señora, oye, Cachita, ¿y por qué tú te fuiste de la televisión? Y digo, ay, tú sí, Ariel. Yo quería ser como tú. Oh, y tú no verme con tu marido temprano, porque tú tienes que mandarme a trabajar tarde de la noche. O sea, le tiro chanza, tú ves. Sí, porque no todo el mundo puede entender las razones y las cosas por las que tú pasaste. Pero, te digo, el pueblo no olvida ese personaje, porque se convirtió en... Te puedo decir que son de esos personajes que la gente lo toma como si fuese un familiar. Como alguien que forma parte de cada hogar. ¿Entiendes? Entonces, la gente te ve y te trata como Cachita, así, no importa donde quieras. Es Cachita. Nadie ve a Doña Soraya, ¿no? No, y me cambiaron el nombre, donde quiera me dicen Cachita. O sea, yo no me pongo brava porque me gusta más que Soraya. No lo digan nadie. El nombre de Cachita me gusta más que Soraya. Porque me encuentro que Soraya es muy fuerte, muy strong. Para lo que yo soy, que ni siquiera los niños a lo que yo le doy clase me dicen usted. No. Soraya. Soraya. No. Soraya o Cachita. Soy Soraya. Pero no me han dicho usted. Eso sí, pero me respetan. Porque yo soy mi jovial, o sea. Sí, pero... Es decir, ¿qué me digan? Soraya es como tu lado serio. Pero de boche. Sí. Como de tu lado serio. Entonces, pero sí, tú tienes dentro de los planes. Yo sé que la pandemia nos ha debaratado planes a todos. Ay, ay, no me lo diga Ariel. Por ejemplo, ¿cuál era el plan de Cachita este año? Mira, yo tenía una temporada completa en microteatro que iba a ser mía. Más raviosa. Las tres obras escritas por mí, una por mi hija. Y iba a trabajar. O sea, las obras eran excelentes. Tú viste la de Cachita, ¿verdad? Sí, 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 sí. Había una que se llama Desvirgonzada. Otra que se llama Búsqueda. En la de Cachita se iba a llamar Mi Curriculo. ¿Tú entiendes? Y por ahí iba... Y otra que se llamaba Estopelo. Ok. Iba a ser interesantísima, pero se cayó. Porque iba en mayo. Inclusive nosotros estábamos en escena cuando se cayó la... Cuando la temporada... Hicimos una... Cuando comenzó la pandemia todavía tú estabas ahí en microteatro. Teníamos... Habíamos comenzado una temporada de los miércoles. Para fuñir, para tan eso. Sí, pero te iba a preguntar. Porque cuando yo vi el concepto... Claro, esto es lo que yo podría preguntárselo a los dueños de mi curroteatro. Pero es mejor preguntártelo a ti. Porque tú eres parte beneficiada de este concepto. Este concepto es rentable para los artistas. Maravilloso. Sí. Dígase que estamos hablando de obras de 15 minutos, 20 minutos. Es rentable, pero es trabajable. Muy trabajoso. ¿En qué sentido? Que cuando... Tú sabes que son cuatro funciones por día. Sí. Es que cuando tú vas por la tercera. Ya tú estás como cuando tú estás en el desierto y ya estás viendo un oasis de embute. Y estás viendo visiones. Porque realmente en lo que tú esperas entre función y función. Y a veces hay que hacer función extra. O sea, que a veces son cinco. Wow. Aunque son cortas, pero... Pero, y date cuenta que... Es menos trabajado, es menos trabajoso hacer una función de una hora que cuatro de 15 minutos. Exactamente. Y que ya no son 15. Más o menos, cuando se van enriqueciendo con el público, van aumentando un poco el tiempo. A medida que va pasando la temporada. La creatividad. Uy, ese chiste es bueno, vamos a dejarlo. No sé yo qué. Y se va agrandando. ¿O tú haces mal? ¿Sabes lo que estamos diciendo? Sí, pero a mí me incluso me comentaron. Y te hago la pregunta, que te la pudo haber hecho en privado, pero como a la gente le gusta saber muchas intríncules del humor aquí. Yo, alguien me había comentado una vez de microteatro, de para los muchachos hacer stand-up. Sí, rutinas. Es decir, shows más cortos. Show de 15 minutos. Que puedan hacerlo varias veces en una noche. Entonces, yo quería, digo, incluso esa noche fui primero por eso. Digo, déjame ver cómo funciona. A ver si eso es rentable, si es factible. Como tú dices, es cansón, porque hay que echar la noche entera ahí. Pero quizás para los comediantes del stand-up puede funcionar. Puede funcionar. Y te pregunto. Claro que sí, claro que sí. Puede funcionar y ser rentable. Porque quizás hay personas, en el caso del stand-up comedy, que no tienen un show de una hora. Pero tienen 15 minutos buenísimo. Yo lo he visto donde toma. Exacto. En el comedy. O sea, es muy bueno y además es un teatro que te permite de todo. Porque se presenta monólogo. ¿Y qué es el stand-up? Es un monólogo. Un monólogo, sí. Es decir, que cualquiera puede ir. ¿Qué pasa? Que si tú trabajas con otra persona en la obra, no es tan rentable porque se divide. Claro, claro. Por ejemplo, si tú y yo estamos en esa que yo hice de Cachiti y el Sexólogo. Sí. Ahí es entre dos. Se gana un buen dinero, pero ya es entre dos. Sí. Pero si tú haces tu stand-up, es tuyo todo, padre. Claro, ¿no? Entre dos y si hay un director, también hay que repartir con el director. Lo del director es muy poco, es un 10%. Un 10%, ok. Sí. Pero es rentable. A mí me gustó. Oye, oye la ventaja que tiene. Que, por ejemplo, somos todos. Son cuatro obras. A veces son tuyas todas o a veces son de cuatro directores diferentes. Pero todas esas redes se anuncian comúnmente. Ok, claro. Entonces, el mismo microteatro tiene sus redes. Y tú sabes lo chulo, Ariel, que trabajar sin tú tener la presión de salir a buscar patrocinio, de tener que buscar una promoción que sea efectiva. Y tenía un público así, que es la verdad que es decir. Y gente que hereda público, te iba a decir también. Tiene la ventaja de gente que hereda público. Y gente. Porque, por ejemplo, hay gente que va a verte a ti. Dice, yo voy a ver a Cachita a la función de las nueve. Pero dice, a las siete y media hay otra. Déjame ver. Y paga dos obras ese día. Sí, porque la quieren ver. Oye, entonces normalmente en las temporadas mías o cada vez que yo voy, siempre llevo a alguien más que jale público. Porque lo que tú tienes que tener es esa persona que conozca mucha gente o que sea del medio de los nightclubs o que tenga mucho que ver y que tenga muchas relaciones. Mucha gente que sale de noche. Tú sabes. Que sale de noche. Sí, que sale de noche. Mira, hay un punto. Y tú como profesional del teatro, me gustaría ver tu punto de vista con eso. Tú dices, hay gente que jala público. Y últimamente hay muchos directores, muchos productores de teatro que han basado sus obras en buscar personas de la televisión, personas de las radios, personas que tienen fama en redes sociales. Y esto le ha quitado, de cierta forma, mucho trabajo a los actores de carrera. Sí. Sí. Eso ha sido terrible. Porque los directores, para poder llenar los teatros y no tener que incugiar en esas promociones grandiosas, le echan mano a los influencers. Sí. Le echan mano a los influencers y eso ha perjudicado que muchísimas personas jóvenes que tienen un talento incalculable. Mira, yo te digo, Ariel, que no es malo. Pero, por favor, equilibren. Si tú pones... Un balance. Exacto. Haz un balance. Tú dices, mira, voy a tirar. En esta producción voy a coger tales influencers, pero voy a darle la oportunidad a estos tres nuevos talentos, a estos cuatro. Y yo creo que se puede equilibrar. Yo creo que se puede equilibrar. Porque todos lo hemos hecho en alguna vez. Yo también ponía figuras cuando llevaba a mí sobre el Teatro Nacional, a Bellas Artes. Yo también ponía figuras como Soy la Luna. Sí. Como, quién te digo, Luis Manuel Aguiló. En ese tiempo Cachita llevaba más gente que nadie, pero yo siempre me apoyaba en otra persona que tuviera nombre y que fuera otro. La que se llamaba tú con él y yo con ella, ¿esa era tuya? Sí. Yo tengo una memoria al carajo. Sí. Ahí trabajó Soy la Luna. Sí, Soy la Luna. No, te voy a mencionar a Soy la Luna. Me llegó a la mente esa onda. Excelente, Soy la Luna. Sí. Y también pasa en el cine. ¿Te han llamado del cine aquí mucho? Ay, Daría. Sí, yo he hecho parte de vagabundería en el cine, pero no sé si es porque no he tenido suerte, pero no me ha ido muy bien. O sea, he hecho cositas pequeñas, pero me llamaron por un papel grande y me dieron una engañada con los cuartos, loco. ¿Cómo? Pero hay una ley de cine y hay una ley de... Sí, ¿y tú crees que aquí las leyes se repitan? Que regula cuánto se le paga a un actor de... Ah, ah, ah. No, jo. Ellos no las respetaban. ¿Y tú crees que se repitan? ¿Tú no estás viendo lo que está pasando en estos 15 días antes de entregar el gobierno? Caramba. Mejor no hablemos de eso, que seamos altitas. No, somos altitas, pero hay una... Es decir, contigo tengo la... Como que dice la responsabilidad, la obligación de hablar de una situación también, que es la situación de... En el tema de la pandemia, o sea, es que los más perjudicados hemos sido la industria del entretenimiento. Los actores, los cantores. Y lamentablemente, quienes más han sufrido han sido los actores. Porque, por ejemplo, los cantantes pueden seguir grabando música y la gente la consume a través de las redes. Los mismos comediantes, de cierta forma, nos la hemos buscado a través de las redes sociales, pero un actor no puede... Si no es mucho lo que puede hacer. ¿Sabe lo que pasa, Ariel? Que nosotros necesitamos la respuesta del público. Exacto. Y cuando tú te pones una comedia por las redes, es muy frío, tú no sabes si se están riendo o te están sacando la lengua. Entonces, a mí, no es lo mismo que tú tener esa respuesta cálida a tu lado, ¿me entiendes? Oye, me he del cielo a la tierra. Entonces, uno como que se desmotiva y la motivación no es la misma, además. Sí. Muchos actores han apostado, bueno, han puesto sus esperanzas en las nuevas autoridades. Sí, de que quizás la nueva ministra de Cultura haga algo. Doña Carmen. Sí, sí. Una señora muy... Con bastante cultura, así que yo entiendo que ella... Yo la conozco de toda la vida. Que ella... Su hermano fue profesor mío. Sí, que hay una esperanza ahí, vamos a poner... No es una gran señora. Más que nada, yo, por ejemplo, yo soy de la propuesta de que aquí lo que hay que buscar la forma de... de crear más espacios para el teatro, por ejemplo. Llevar el teatro a los pueblos. Ella dijo eso. Ella dijo eso. No llevarlo de manera itinerante. Déjame llevar a tu actor a presentar. No, no. Que haya un teatro donde yo vaya. Porque yo entiendo que... El teatro... Aunque uno lo dice relajo, el arte lo pobre. Porque se hace con lo que sea. Pero... A veces. Pero uno lo... Se fabrica. Tú haces teatro con lo que tenga mano. Uno trata. Sí. Sí, uno trata. Con lo que tenga mano. Pero es más fácil que alguien viendo teatro se motive a tomar un libro que poniéndole a alguien en una biblioteca entra a la biblioteca. No sé si me doy a entender. Sí. El teatro... Esa obra yo la vi. Exacto. Y mírala aquí. Ah, pero déjame léeme otra de ese mismo... Exacto. No entiendo. O sea... Abre la mente. Yo creo que el teatro es la forma más fácil de llevar la escultura al pueblo. Claro que sí. Y yo pensé que esta gente iban a hacerlo, pero... No fue igual. No fue. Como que... Me desengañé. Pero esperemos que así sea. Y esperemos que... Ah, una pregunta. Tú no eras muy ducha en las redes, tú me has dicho en estos temas tecnológicos. Pero... TikTok. Y cachita. Tú sabes que yo tengo un problema con TikTok. A ver. Le dije a mi hija, bájame TikTok. Y yo cuando... Y es que yo no sé cómo. Porque ella me dice, mami, pero es el algoritmo. A mí me salen gente haciendo una rupa de grosería. Ah, bueno, imagínate. Pero eso es por el hecho de que tú vivías en República Dominicana. El algoritmo dice, Soraya vive en República Dominicana, vamos a presentarle lo que está pegado a República Dominicana. Y a veces me dan ganas de traer el celular porque a veces son cosas muy groseras. ¿Entiendes? Sí, pero por eso hacen falta cosas como las tuyas en ese tipo de redes para... Vamos a limpiarlo un poco. Y yo sé que el público... Sí, puede ser. Yo sé que el público estaría de acuerdo con eso. Tú no tienes un feedback como el que uno tiene en un escenario, pero sí el cariño, la gente lo manifiesta de otra forma, la aceptación. Y por ejemplo, el caso del personaje, como te decía, el cariño que la gente le tiene a ese personaje. Yo sé que si tú subes audios de cachita a TikTok, habrá muchos jóvenes replicándolo. Ok, ya te entendí. Ya te entendí. Pero hace falta... Yo tengo mi Instagram y ahí son una rumba de personajes y una rumba de... Sí, bueno, ahora Instagram también colocó una red parecida, así que puede que los muchachos lo puedan tomar de ahí. Pero hace falta que tú lo hagas. Reels se llama. Es decir, es una imitación que Instagram hizo de TikTok porque Donald Trump no quiere TikTok, todavía están aprovechando. Sí, ya yo y el líder. Sí, están aprovechando, pero necesitan que, por ejemplo, que los audios estén ahí. Es decir, que tú hayas hecho algo para ellos poder replicarlo. Ok, ok. E imitarlo. E imitarlo, sí, sí. Porque el truco está ahí, es decir, nadie lo va a hacer así de que por... por voluntad. Ah, pero mira, hay un video de Cachita, pues déjame imitar Cachita. Y difícil que de imitarla por el lenguaje. Bueno, no, porque como es mímica, como es mímica... Pero se la tienen que buscar. Sí, sí, así que... Pero te digo, ellos se ponen en eso porque cuando el personaje tiene esa jocosidad, la gente busca la forma de replicarlo para sentirse como si fuesen el personaje en ese momento. Porque eso es lo que tiene... Eso es lo que tiene esa red social que le da esos 15 segundos de fama a la gente con algo que hizo otro. Sí, sí. Es interesante para el pueblo. Sí, sí. Realmente. Bueno, pero es bueno que la gente sepa tu Instagram. Tú tienes Facebook también y YouTube. No, YouTube... Ahora mismo yo tengo alrededor de 170 videos en UHF. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama eso? No, entre cuatro. Entre cuatro. Y una amiga mía me los va a pasar y yo voy a abrir un canal de... Ah, no, pero es excelente. Avísame. Todas esas cosas. Todas esas cosas. Cosas del 1991-92-93. Voy a comenzar a llevar... ¿Qué suerte tienes tú? Te digo una cosa. ¿Qué suerte tienes tú que tú tenías un guardado y no lo tenía otra gente guardada? No, lo tengo yo. Lo que tenía guardado la otra gente lo borraron, le grabaron encima. Tú sabes que para economizar y bailar. No, no, yo digo que no lo tenía exactamente, que no lo tenía otra gente porque hay mucha gente que ha tomado videos de esos de los 90, de los 80 y lo ha subido a YouTube y se está haciendo de dinero a cotilla de... Pues, mira, te doy la primicia a ti. Eso viene ahora cuando pase la pandemia porque tengo que ir a llevarlos y la persona que me lo va a hacer no le abre ni a lo de líder. Ah, bueno. Tú me entiendes. No, pero mira, un éxito, es decir, que tú tengas ese material y que sea de tu propiedad, así que... Porque hay mucha gente, incluso hasta los mismos merengueros, es decir, cosas que eran de ellos, presentaciones de ellos y hay otra gente lucrándose de eso porque fue más sabio y lo grabó en un VHS. Yo lo tengo en tres cuartos, entonces lo voy a transferir, voy a... Ya compré la memoria externa para meter todo ese material ahí y que no tenga mucho archivo porque tú sabes que hace mucho. Pero es bastante, es muy amplio. Son 78 videos de una hora y lo que yo quiero hacer es de dinero a YouTube. O sea, que me da para un buen tiempo. Inclusive, llegué a las explicaciones mías porque son cosas interesantísimas. Hay una comedia que se llamaba También Fueron Humanos que era que yo ponía un personaje de la historia Sí. Y, por ejemplo, si era un tipo que bregaba en batalla y iba y me empezaba a llorar porque se cortaba con una manzana pelándola. Ok, ok. O sea, pero la gente tiene una idea de quién fue. Sí, 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 sí. Yo trato de hacer eso en radio pero mira, está chulo. No, y entonces hay muchísimas cosas. Otro segmento que se llama así es la televisión que trata de todas las cosas que hacemos nosotros cuando estamos en televisión por detrás es simpaticísimo. Una gente se bebe un jugo qué sé yo cuánto ah, que el jugo qué sé yo qué para la merienda de sus niños. Mmm. ¿Entendiste? Te ponen a anunciar vainas que a ti no te gustan vainas que tú no usas. No, y que jamás en la vida te la tomaría pero tiene que poner cara bonita porque te están dando tu chelito. Sí, sí, sí. Y era para que la gente sepa que no todo en la televisión es alegría y belleza. ¿Entiendes? O sea, que uno como productor como conductor tiene que hacer muchísimas cosas que quizás no quisiera pero que tiene que hacer de su suerte. Qué bien, qué bien. No, no. Te digo, tú eres dichosa y bien que hiciste en guardar eso y conservarlo hasta el día de hoy. Así que... Gracias a Dios. Sí, sí. Te digo, y va a ser muy interesante porque te digo, mucha gente tiene material viejo que no es suyo y te digo, no es lo mismo cuando yo sé que lo que yo estoy viendo está beneficiando al artista que lo hizo. Claro, claro. Ese va a ser mi próximo proyecto para un canalito de YouTube. Y nada, yo sigo grabando cosas, las subo. Bueno, hoy esta mañana escribí yo como siete ideas que tienen que ver con mi coronavirus y cosas así. O sea, no con mi coronavirus sino como cambia la vida inclusive de los de abajo, de todo el mundo. Y son ocurrencias como que dicen de años, pero verdad. No, pero qué bueno. Entienden, por identificación y todo. Qué bueno. Voy a grabar quizás la semana que viene. No, no, no. Cuenta con nosotros. Cuenta con nuestro apoyo y gracias. tenemos que juntar un día porque para que hagamos algo. Cuando tú quieras. Cuando tú quieras. Hace tiempo que Ariel lo encontramos, nos vemos que a través de Freddy y que esto, pero no. Cuando tú quieras. Yo espero que sí, que esto pase rápido o al menos esto lo busquen la forma de dejar que la gente vaya a disfrutar algo. Aunque sea de achín. Yo no sé, pero aquello de la vacuna. Va a tardar un tiempo. No, y que el pobre no va a tener acceso a eso. Porque imagínate. Al pobre. Bebé trementino. Al pobre lo que le queda es educarse. Educarse y tratar de cuidarse. Tratar de cuidarse. El pobre lo cuida a Dios porque por aquí hay un muchacho que limpia el parque. Que óyeme. Que ese limpia, joder, busca, habla con gente. Todo lo da igualito. Ese no le da nada. Yo creo que ese coronavirus le sale huyendo. Bueno, y a eso yo le subo la teoría de que yo creo que el romo mata el coronavirus porque toda esta gente que está bebiendo en la calle no se han enfermado. Sí, pero que eso porque tú puedes beber, tú puedes ser un bebedor, pero quizá hay una muchacha que tú lleves ese día porque es tu novia y cómo se fuñe. Se fuñe ella, pero el bebedor no se fuñe. No, no, y que el bebedor no se fuñe. No, y que por ejemplo muchos, mi queja es que muchos de ellos beben en la calle, en las equinas, en el lodrín, y a ellos no les pasa nada, pero a sus compañeros de trabajo al otro día cuando llevan el lunes sí les pasa. Claro, claro. Sí les pasa. Yo no sé dónde vamos a parar. Esto no sé dónde vayas a parar. Pensando que esto se va a acabar y uno agradecer de que está vivo todos los días porque tú puedes amanecer un día mal. Claro. Uno no sabe, tú vas al súper, tú te mueves, tú no sabes, no sabemos. Pero esperemos que sí, que podamos sobrellevar esto y ya sea cuando pase o antes de que pase nos juntemos Soraya y hagamos algo. Pero claro que sí, tenemos que hacer algo, que sea escribir par de chistes y para mí. Hay que escribir algo, sí. Se hace, se hace. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen hasta este momento. Ya no se olviden compartir, no olviden seguir suscribiendo y por supuesto seguir a nuestra amiga Soraya en sus redes, tanto en Instagram. Cachita Comedia. Cachita Comedia, sí. Sencillo, la encuentran fácil. Arroba Cachita Comedia. La encuentran muy fácil. Es fácil. Muchas gracias Soraya y a todos ustedes hasta la próxima. Un beso Ariel. Igual. Y quiero que no te desabaina, que no te dejo. Esperemos que no. Sí. Adiós. Adiós.